Una Navidad inolvidable. Una Navidad inolvidable. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Hola? ¿Puedes oírme? Sí, sí, puedo. ¿Hola? Tom, soy Bob. No sé qué está haciendo, pero debe ser muy interesante. Bob ha estado ahí por horas. ¿Qué hace Bob, Dizzy? ¡Le está hablando a una caja! ¿A una caja? ¿Y qué crees? ¡La caja le contesta! No es una caja, Dizzy. Es un radio. Supongo que está hablando con su hermano gemelo Tom. No hay teléfono donde él vive. Tom vive en el Polo Norte, ¿verdad, Wendy? Cerca de ahí, Dizzy. ¿Ah, sí? ¿Para Navidad? ¡Es fantástico! Wendy, ¿qué crees? Tom vendrá para Navidad. ¿Quieres hablar con él? Tom, ella es Wendy. Trabaja conmigo, ¿recuerdas? ¡Hola, Tom! ¡Hola, Wendy! Bob me ha hablado de ti. Me dará mucho gusto conocerlos a todos. ¡Y a Pilcher también! Está bien, Pogo. Tengo que irme, Wendy. Debo alimentar a un husky hambriento. Está bien, Tom. Te pasaré a Bob. Esta será una Navidad inolvidable, Tom. Ya estoy ansioso, Bob. Te veré pronto. Cambio y fuera. Tom vendrá a Navidad. Tom vendrá a Navidad. Mira, somos Tom y yo cuando éramos niños. Mira. Mira esto. ¡Ay, cómo nos divertíamos! Hace años que no se ven, ¿verdad? ¡Años, sí! Él trabaja tan lejos que le es difícil venir a casa. Pero este año vendrá para Navidad. ¡Buenos días! ¡Eso es! ¡Estás jugando, Pilcher! ¡Qué divertido estás! ¡Cuidado, Dizzy! ¡Es mi adorno! ¡Ay, lo siento, Lofty! ¡Estás muy inquieta, Dizzy! ¡Ay, pues claro que sí! ¡Ya casi es Navidad! ¡Vaya! ¡El patio se ve muy bien! ¿Qué es eso, Bob? Es mi disfraz de Santa. Le ayudo cada año. ¿Se acuerda? ¡Ay, sí! ¡Qué divertido! Debo llevarlo a la tintorería. Se ensució de polvo en el ático. Bien, es hora de irnos. Hay que poner el árbol en la plaza. ¿Es el último trabajo antes de Navidad, Bob? Sí, Scoop. Y en cuanto terminemos, nos prepararemos para la llegada de Tom. ¡Hay mucho que hacer! Quiero que todo salga muy bien. ¡Hurra! Scoop, Lofty y Mug vengan a ayudarnos con el árbol de Navidad. Y Travis nos verá ahí para cargar el árbol hasta la ciudad. ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Eso creo! ¡Ay, vaya! ¡Miren! ¡Es el jet privado de Lenny y los lasers! ¡Ay, ya llegamos! ¡Miren, Lenny! ¡Acaban de regresar de su gira mundial! Bueno, pues en verdad sí que saben hacer mucho ruido. ¡Bob, Bob! ¡Dizzy y yo podemos ir a recibirlo al... ¡Sí, por favor! ¡Bob, por favor! ¡Déjame pensarlo! ¡Yupi! ¡Jajaja! 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 ¡Vaya! ¡Pastelillos! ¡Mmm! ¡Mis favoritos! ¡Allá voy! ¡Mmm! ¡Se ven deliciosos! ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Abajo! ¡Abajo, Scrofty! Eres un espantapájaros malcriado Santa no te traerá ningún regalo si sigues comportándote así ¡Pero! ¡Pero! ¡Sí, Granjero Pickles! ¡Lo siento, Granjero Pickles! Bien, Travis, Bob te está esperando Allá voy, Granjero Pickles, ¡hasta luego! Granjero Pickles, ¿usted cree que si soy un buen espantapájaro, Santa me traerá muchos regalos? Supongo que sí, Spud ¡Ah! ¡Deme un trabajo! Bueno, no hay muchos cuervos que espantar en esta época del año ¡Ay! ¿Entonces puedo ir con Travis a ayudar a Bob? Bueno, si tú crees que vas a portarte bien, no veo por qué no ¡Yupi! ¡Yujú! ¡Espérame, Travis! ¡Eh! ¡Lenny! ¡Lenny! ¡Hola! ¡Hola! ¡Paz y amor! Tranquilos ¿Qué tal la gira mundial, Lenny? ¿Qué te pareció América? Viramos a la izquierda en Groenlandia y ahí había... ¡Ah! 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 ¡Shú! Lo siento, estoy algo resfriado ¿Qué planeas para Navidad, Lenny? Bueno, daremos un concierto en la plaza de la ciudad en Navidad ¡No se lo pierdan! ¡Muy bien! ¡Eso es todo! ¡Hay que llevarlos a casa ahora! ¡Están ocupados! ¡Están ocupados! ¡Tengo que irme! ¡Adiós! ¡Lenny! ¡Te amo! ¡Vamos, vamos, amigo! ¡Ya no grabes! ¡Hola, Lenny! Oigan, conozco esa voz Eres Dizzy, ¿verdad? Sí Y Rolly el rockero, ¿cierto? Así es Vaya Bueno, chicos Regresemos al estudio Hay que trabajar en la nueva canción de John ¡Vaya! ¿Escribes canciones? ¿Yo también? ¿Tú también? Sí Escucha Baila y canta, erizo Baila y canta Todo el invierno, erizo Oye, lo haces bien, Rolly Les diré algo ¿Por qué no vienen con nosotros Y nos escuchan ensayar? ¡Claro que sí! ¡Rock and roll! ¡Cielos! No pasó nada Estas cosas son contragolpes La vida del rock and roll es difícil ¿Quién es? ¿Es un nuevo laser? No, es Banger Él nos ayuda Cuida todos nuestros instrumentos cuando estamos de gira Oye, Banger Cuando descargues el avión Ve al ayuntamiento Y diles qué necesitamos para el escenario ¡Claro que sí, Lenny! ¡Enseguida! Gracias, amigo ¡No! ¡Regresa!